Sí, dando cumplimiento a las decisiones administrativas y judiciales emanadas desde mediados del año pasado, donde se identificó una infracción urbanística al interior del predio, el perico y propiedad de la beneficencia de Cundinamarca, donde se realizó un desarrollo de viviendas ilegales y obviamente sin la respectiva licencia de construcción, al igual que siguiendo una orden judicial emanada por el juez primero con función de control de garantías del municipio de Soacha, que nos obliga a restituir el bien a las condiciones iniciales y entregarse a la financiación de Cundinamarca, en la parte suroriental del predio, el perico, se llevó a cabo la demolición de dos viviendas, se llevó a cabo también la caracterización e identificación de alrededor de siete cultivos que se encontraban dentro de esta área del predio, al igual que se realizó el retiro de dos familias que se encontraban ubicadas acá dentro de esta finca. En ese sentido se les colaboró a ellas con el traslado de sus bienes a dos sectores del municipio. Esto es un llamado a la comunidad general para que antes de adquirir cualquier predio, se cercioren de la legalidad y la posibilidad de ser desarrollado en su totalidad. Por eso deben de acudir antes de hacer cualquier transacción de un bien inmueble a la oficina de planeación, donde orientaremos frente al uso del suelo, frente al área mínima requerida, la propiedad y la posibilidad del desarrollo o la actividad que allí se pretenda adelantar. Contamos en la mañana hoy con la presencia de todos los entes del nivel municipal, las diferentes secretarias del despacho, el despacho del alcalde, sumado a ello con la presencia de la personería municipal, también contamos con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la beneficencia de Cundinamarca como propietaria del predio, y así los diferentes delegados de la Fuerza Pública, Ejército, Policía, Escuadrón Antidisturbios, que también estuvo acompañando esta diligencia, y que obviamente lo que busca es garantizar los derechos de todas las partes intervinientes en este proceso, así como lo hemos hecho a lo largo de todo el expediente, donde hemos siempre respetado el debido proceso de las partes, donde se ha tenido el derecho a aportar las pruebas y a contravertir las decisiones que ha emitido la Administración Municipal, y que hoy finalmente estamos terminando de materializar.